¡Muchas gracias! que quiere ganar para quedar muy cerca del liderazgo que hasta aquí ostenta agropecuario de Carlos Cazares cierro lo del EMA ya lo habían sondeado se había puesto por 1-0 Almirante en la salida Tátola con buen porteaderio ya con Rosa en primera la salida le corresponde a Marcos Enrique Moreno, Moreno nacido en Boca ¿no? ¿no fue aquel que dirigió a Rabarrena en algunos partidos amistosos? 2016 debutó, después se fue a Defensa y Justicia Cazuso Armenio aparece César Johnson levanta centro, carga Rivero, devuelve Sandona intentan el rebote Marcos Enrique Batallín lo tiene al rebote y ya está tiró un gol ¡Gol! 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 y a lo grande, al diante uno, Santelmo Ocero, el que baila candombe, es el juvenil que cumple su sueño, Lautaro César Johnson, el autor del gol. Estarán pasando por la cabeza de César Johnson y de la familia, seguramente mirándolo a través de la pantalla de Tice Sports, porque clava un buen enganche hacia adentro para salir a la perfección en la... Y a uno de los niños, a Bruno, que está en el banco. A levantar esa pelota Luna, se mueve en el área Sandona, está Bodenser, levanta Luna, Martínez que no puede, un rebote, y está en gol. ¡Gol! ¡Está en gato! ¡Gol! 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 ¡Gol de Santelmo en la isla! Ahí está el todo de las tardes, y claro, se baila cantote, error para mí. La pelota que iba mollando, aprovechó de Santelmo, empata Santelmo. Ahora la historia, está 1 a 1, Turco. ¡Gol! Estábamos escasos de goles, el Tancato la puso arriba, con cara interna. Plenamente, han quedado muy aislados, tanto Batallini como Rivero en el equipo de Orfila. Luna, la juega cortita Luna, se prende a malla, levanta centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Pais! ¡Gol! 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 el ángulo, para salvarlo Alamón Martínez y después Baez con una aventura de goleador para ir a buscar con esa intuición el rebote en el ángulo mucho menos la defensa del equipo de Almirante ahora, si no era de él, era de otro pero, con cuánta comodidad metieron, un cabezazo ahora sí se va el gurí, en las otras fueron amados ahora se va el 10 del gurí muy bien, la maneja García, la pide Enrique se ofrece, claro, el gurí abre los brazos muéstrense muchachos, no se mostraba nadie aquí Santiago, abierto se desprende Niño, la pelota intentó ser para Estable, la salida es para Fernández la maneja de Jan Fernández, parte habilitado Bodenser, tiene el tercero, se va para el tercero Bodenser, parte habilitado Bodenser enganchó, escapó y está, tiró ¡Gol! 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 ¡Golazo! De Santelmo fue Bodenser mano a mano a definir como Cañi en el 90 frente a Tafarel para tirarla al mono Martínez gana Santelmo y define la historia Santelmo 3 Almirante 1 aplaudan, pónganse en pie y disfruten de esta perla de Bodenser no hay posición ilícita porque parte en campo propio pura potencia pura velocidad enganche hacia afuera ¿Qué es 3 puntos? ¡Gol! Tufração mútu 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 díìììììììit